El diputado en el Congreso, Francisco Márquez, ha explicado este jueves que a pesar de la campaña electoral, la actividad gubernamental se mantiene, como demuestra la aprobación del Plan Integral de Apoyo a las Familias por parte del Consejo de Ministros. Un plan con un presupuesto de 5.200 millones de euros y que supone el reconocimiento del Gobierno de España a la familia. Pero quisiera, en primer lugar, poner en valor el concepto mismo de familia. El Gobierno de España asume con este plan un compromiso, que es el compromiso de articular una política integral de apoyo económico y social a la familia porque quiere reconocerle ese valor primordial que tiene. Es la unidad básica de articulación social, es una escuela de valores, sin duda lo es. Es un lugar privilegiado para la transmisión de nuestra cultura. El diputado popular ha recordado que este era uno de los puntos del programa con el que su partido ganó las elecciones de 2011 y que supone una necesidad ante los retos demográficos y sociales del país. Entre las medidas estrella de este plan se encuentran las que suponen un apoyo a la maternidad con incentivos que pretenden resaltir a las mujeres por su pérdida de poder adquisitivo en la pensión. El complemento es un importe que es equivalente al resultado de aplicar a la pensión un porcentaje. ¿Qué porcentaje? A las mujeres pensionistas que hayan tenido dos hijos, un incremento de un 5%. A las mujeres pensionistas que hayan tenido tres hijos, un 10%. A las que hayan tenido cuatro o más, hasta un 15% de incremento en su pensión. Este plan, ha afirmado Márquez, no se olvida de ningún colectivo e incluye a familias numerosas, monoparentales y con personas con discapacidad a su cargo. El diputado por Ceuta ha explicado además que el plan incluye medidas específicas para Ceuta y Melilla. Ayudas que ya están instaladas en Ceuta pero que necesitan de una continuidad en el tiempo y una seguridad jurídica, a partir de este momento la van a tener. Me estoy refiriendo a las ayudas a comedor para los alumnos que lo necesiten o el servicio de desayuno y apertura temprana en los centros escolares en Ceuta y Melilla. También la obligación de la Administración de desarrollar puntualmente el convenio con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.